Queridas amigas, queridos amigos de Yo Influyo, quiero agradecer la oportunidad de este medio de comunicación para poder comunicarme con ustedes a través de esta videocolumna que iniciaremos hoy y que hemos tomado la decisión de llamar por un problema imposible y que evidentemente tiene que ver con temas de derechos humanos. Soy la senadora Adriana Dávila y quiero empezar esta videocolumna hablándoles sobre un tema que es fundamental, que es la trata de personas y que en México se ha hablado muchísimo al respecto, pero poco se ha abordado con seriedad para poder cumplir los objetivos del Programa Nacional contra la Trata. Quiero señalarles que el pasado 18 de agosto el Parlamento Latinoamericano celebró en reuniones unidas de las Comisiones de Justicia y Derechos Humanos justamente una sesión de trabajo para abordar la ley modelo en materia de trata de personas. Una ley modelo que había sido aprobada en principio en 2010 y que después fue aprobada también en diciembre del año pasado justamente para definir de acuerdo a los estándares internacionales cuáles deben ser los elementos del tipo penal que conforman esta ley modelo. Quiero decirles con mucho gusto que los países miembros del Parlamento Latinoamericano ratificaron con toda certeza lo que hemos venido planteando e impulsando desde hace más de cuatro años en el Senado de la República respecto de estandarizar nuestros modelos legislativos, nuestra ley justamente en la materia a los estándares internacionales como el Protocolo de Palermo. La ley modelo del Parlamento ratifica junto con otros modelos internacionales, convenios también, lo que ha venido diciendo la Organización de las Naciones Unidas y concretamente la UNODC que es el guardián, por llamarle de alguna manera, de este protocolo de Palermo que habla sobre trata de personas. Contener justamente los elementos del tipo penal que son las conductas del delincuente, captar, enganchar, trasladar, acoger, retener o entregar a una persona a través de los medios como la amenaza, el uso de la fuerza, el abuso de una situación de vulnerabilidad o también el poder de autoridad que tiene una persona sobre otra, así como estos fines que se han venido estableciendo que son los fines de explotación. Estoy segura que esta aprobación y ratificación de la ley modelo del Parlamento latinoamericano que reitera y ratifica lo que en el Senado hemos venido planteando será un instrumento más que nos permitirá discutir en el próximo periodo de sesiones lo que para nosotros es fundamental. La trata de personas tiene que ser evidentemente abordada con toda seriedad, con toda responsabilidad, pero específicamente por quienes somos legisladores con toda la certeza de que podrá aplicarse, que no nos suceda lo que ha venido pasando justamente en la aplicación de la política pública, que tengamos inocentes en la cárcel y los tratantes afuera y que sea esto un negocio muy lucrativo para diversas personas que no solo se dedican al negocio de la trata, sino que a pesar de abordar el tema de la trata, evidentemente desconocen justamente los conceptos y lo han usado solo para sus fines electorales. Los saludamos la próxima semana.